Dios es mi padre, Cristo es mi hermano, el Espíritu Santo me guía Soy nueva criatura, yo no tengo atadura, soy de la familia de Dios Oye hermanito aquí, oye hermanito aquí voy yo Oye hermanito aquí voy yo, de la familia de Dios Oye hermanito aquí, de la familia de Dios Conmigo que nadie invente, que tengo quien me comande Tengo una familia grande y es la familia de Dios Oye hermanito aquí, oye hermanito aquí voy yo Oye hermanito aquí voy yo, de la familia de Dios Oye hermanito aquí voy yo, de la familia de Dios Conmigo que nadie invente, que yo tengo quien me comande Tengo una familia grande y es la familia de Dios Oye hermanito aquí voy yo, de la familia de Dios Oye hermanito aquí voy yo, oye hermanito aquí voy yo Oye hermanito aquí voy yo, oye hermanito aquí voy yo, de la familia de Dios El que se meta conmigo puede hacer que si haya un lío Tu sabes de quien soy, oye hermanito aquí voy yo, de la familia de Dios Oye hermanito aquí voy yo, oye hermanito aquí voy yo, de la familia de Dios Oye hermanito aquí voy yo, de la familia de Dios Conmigo que nadie invente, que yo tengo quien me comande Tengo una familia grande y es la familia de Dios Oye hermanito aquí voy yo, de la familia de Dios Oye hermanito aquí voy yo, oye hermanito aquí voy yo, oye hermanito aquí Oye hermanito aquí voy yo, 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 de la familia de Dios Oye hermanito aquí voy yo, oye hermanito aquí voy yo, oye hermanito aquí voy yo, de la familia de Dios